Como ya saben, se nos metió una iguana a la clase y yo les dije, chamacos, sáquenla, porque de que me muerda a mí, pues mejor que los muerda a ustedes. El caso acá es que nadie se quería acercar a la iguana, así que apliqué la vieja confiable del profesor. Dije, chamacos, les voy a dar un punto en su examen final a quien saque a ese animal. Y les juro, el animal no se movía, simplemente se nos quedaba viendo y yo, ¿quieres aprender francés, mon ami? Dije, bueno, chamacos, ya mi última oferta es quien saque a la iguana, le doy un punto directo en la calificación final. Todos así como de que, ¿en serio, profe? Y yo, sí, sí, sí. Y de hecho me da risa porque fue el alumno más irresponsable. Agarra y me dice, profe, yo voy a sacar a la iguana. Y órale, pues sí, 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 sí. Agarra la escoba y la comienza así como que a empujar, pero o sea, la iguana no reaccionaba. Porque se miraba que estaba pesada, ¿eh? Pero o sea, no reaccionaba, mi alumno la movía y tiesa. Lo único que hacía la iguana era sacar la lengua. La estaba empujando con la escoba y como que se sacudió y pues nos espantó, ¿verdad? Así como se sacudió, se dio media vuelta y salió de la clase. Como gente grande, ¿tú?